¡Largaron el premio King of Dance! Primer turno. Sale a sola delantera el 1, saca pequeña ventaja sobre el 8, abierto se viene desempeñando el 9, gana posiciones el 16, recorre los primeros metros de carrera, con lucha en la vanguardia, cabeza, cabeza, 1, pequeña ventaja sobre el 8, se arrima el 10, por dentro carga el 2 con el 5, más abierto se viene desempeñando el 12, en línea con el 16, pasan por la señal de los 700 metros, en la parte final de la diagonal van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, siempre el 8 como puntera, marca el camino, acción con dos cuerpos de ventaja sobre el 16, por dentro carga el 1, más abierta lo viene haciendo el 7, por dentro se filtra el 5, descuenta el 6, los últimos 400 metros de carrera, va a ver lucha en la vanguardia, 8, rigor del látigo, pequeña ventaja sobre el 16, que lo viene emparejando, abierta va resueltamente en busca la vanguardia del 7, desde el fondo carga el 5, descuenta el 6, los últimos 250 metros de carrera, abierta, pasa a comandar las acciones el 7, va estirando la ventaja sobre el 16, más abierta corre el 5, 50 metros, finales se va a imponer el 7, con apreciable ventaja sobre el 16, la tercera posición para el 5, y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!